¿Quién de que él pregunta? Hoy charlamos con Paul Andiniak Paul Andiniak es un youtuber catalán que pone sobre la mesa diferentes temas polémicos de actualidad y los transforma en vídeos explicativos sencillos de entender Su canal, El Cuelli Largo Charlamos un rato con él para que nos explique mejor de qué se trata y este es el resultado ¿Cómo fueron los comienzos de El Cuelli Largo? Sí, bueno, la cosa es que yo soy periodista ya lo sabes que el mundo del periodismo aquí en España está bastante jodido y nada, simplemente al terminar la carrera me di cuenta bastante rápido de esto que los grandes medios hacían eres más que contratar a gente y bueno, había como un montón de medios así bastante digitales que estaban como proliferando pero a la vez eran bastante carroñeros en el sentido de que te decían bueno, te vendían la típica moto de que bueno, aquí puedes escribir y tal tendrás visibilidad, puedes proponer los temas que quieras pero no te pagan nada es decir, que digamos que te venden la fantasía esta de la visibilidad como si eso te fuera a dar un curro en un plazo de tiempo cuando es una... bueno, a ver, a lo mejor a alguien le ha pasado pero en líneas generales es una gran mentira y una gran vendida de humo y hay muchos medios que se aprovechaban de esto y curiosamente como de líneas editoriales bastante de izquierdas y así pero bueno, bastante críticas con cómo lo hacen los medios normalmente pero a la vez ellos funcionaban así a base de trabajadores o trabajadoras a las que no les pagaban entonces yo simplemente pensé en ese momento saliendo de la universidad no sé, de que debía tener 21 años o así o 22 pensé que tampoco era bueno, que tanto por tanto si tenía que trabajarte gratis sin cobrar difícilmente entraría en un medio y si tenía que trabajar sin cobrar pues prefería hacerlo para una cosa mía propia que para una página externa que siempre tienes un filtro de lo que se puede decir una agenda editorial y siempre estás como sujeto a las voluntades de otras personas o de otros intereses de publicidades y así y entonces pensé bueno, si tengo que trabajar de gratis sin cobrar pues trabajo en un proyecto que sea mío o mío con unos colegas y lo hacemos a nuestro gusto y a nuestra manera porque cobraríamos que estaba chungo trabajar en un mercado laboral normal y con esa estabilidad y todo no, y mal no va superando los 60.000 suscriptores en poco tiempo en menos de un año claro, claro la cosa es que al principio no fue tan bien ¿sabes? porque abrimos una web teníamos otro nombre que se llamaba Praña2 ¿vale? que es en catalán y hacíamos bueno con dos colegas de la uni lo abrimos pero ellos rápidamente encontraron otros curros a tiempo parcial y así como era algo que te pedía trabajo pero no te devolvía nada más que la satisfacción de hacer tu de tener tu propio portal de noticias digamos y de poder escribir ahí pero digamos que dinero no te aportaba nada pues los dos compañeros pues fueron priorizando otras cosas y es completamente anormal y no sé lo entendimos todos y bastante rápidamente me quedé yo solo en el proyecto de la página esta y bueno tenía como la página una página web que montamos así bastante como bastante humilde ¿no? sí, humilde no quiero decir cutre porque la hicimos con mucho cariño pero sí era humilde y simplemente era con una plantilla de Wordpress y tal y subíamos ahí como si fuera un blog los artículos ¿no? y rápidamente me quedé yo solo con esto con la página y bueno y también me di cuenta bastante rápido que lo que estaba por qué dando entonces eran pues vídeos vídeos en Facebook y en YouTube y en redes ¿no? que era como un momento de bastante eclosión sobre todo de Facebook de los vídeos de Facebook y así pero entonces en esta primera etapa empecé a hacer vídeos con motion graphics que me pedían como bastante tiempo y simple bueno hacía como todo el proceso lo hacía yo solo y era como bastante costoso ¿sabes? porque porque era como escribir el guión plantearlo o sea yo no salía en ningún momento a cámara ¿sabes? entonces todo tenía que ir lleno de dibujo y animación y todo lo hacía yo sí entonces aquí ahí aprendía con los programas de Illustrator y de After Effects hacer los dibujos y las animaciones que bueno que fue algo que me me llevó un porrón de horas importante pero que que bueno que al final me dio como un conocimiento porque aprendí bastante autodidacta con vídeos y tal pero experimentando sobre todo y bueno fui pillando un poco las herramientas básicas de los dos programas y es lo que hace que ahora pues pueda meter algo de animaciones en los vídeos y que le dan bueno la gente me suele decir que le dan un curso bastante guay es más interactivo es más accesible todo el mundo y algo más dinámico y bueno siempre siempre mola encontrarte un Motion si está bien como bien escogido y bien diseñado por lo visto eres tú entonces solo o es un equipo de trabajo que de alguna manera la información le editan no no esto es una de las cosas que la gente me hace gracia o me sorprende que siempre hablo siempre hablo en plural por pero en realidad la verdad es que estoy yo solo de momento o sea yo hablo en plural porque bueno creo que es para no sentirme tan solo y porque bueno también es verdad que al final pues no puedo considerar que el curro sea 100% mío porque realmente pues hay muchos colegas pues que me dan ideas me proponen cosas gente de la comunidad pues me comenta y me propone temas o me aporta como con informaciones que yo no sabía ¿sabes? y al final creo que es algo mucho más plural y el rollo del yo o el singular ¿no? el primer persona singular este tan tan ególatra pues no no me gusta mucho y por eso hablo bastante hablo en plural porque no me gusta el singular para no sentirme tan solo tu rol de Paul Andiniak en el cuello largo ¿qué tiene más de presentador o de periodista de investigación? los vídeos ¿qué haces? bueno yo creo que lo hago un poco todo ¿no? al final tal y como te lo iba contando la cosa es que al principio estos vídeos hechos con Motion vi que no me funcionaban mucho y que me pedían mucho tiempo ¿sabes? o sea de los vídeos que yo hacía con Motion Graphics no funcionó casi ninguno y bueno ni por asomo llegaron a los millones de visitas que están teniendo ahora como desde que lo refundé entre comillas y a cuello largo ¿no? entonces ahí me di cuenta la cosa es que yo esta página web separado durante dos años que yo he estado trabajando en una empresa de comunicación en un medio de comunicación digital que se llama Playground no sé si lo conoces es una página de Facebook que tiene como siete millones de seguidores o así lo he visto precisamente en ese tipo de publicaciones pero son muy efímeras ¿no? es un minuto de comentarios y cosas de este tipo sí bueno son vídeos muy efímeros al principio eran de un minuto no llegaban porque claro ellos van muy en función de bueno de lo que les gusta pero también del algoritmo de Facebook al principio el algoritmo de Facebook hace como tres o cuatro años premiaba mucho el contenido fueron los que empezaron a hacer los vídeos así cuadrados con el texto de letras blancas seguro que has visto alguno sí, sí, sí de hecho le he dado mis like también pues pues fueron un poco los que empezaron junto con AJ Plus y alguna otra página hacer los vídeos estos con el texto digamos leído muy corto y tal que hacían como un abstract muy sintetizado de la bueno de la noticia y después si tú querías pues investigabas más y si no pues ya te quedabas en eso y esos vídeos hace tres años o así en Facebook pues tiraban como la pólvora porque era algo nuevo el algoritmo le interesaba potenciar los vídeos de Facebook porque hasta entonces no metía vídeos ¿sabes? y digamos que estaba como muy chetado muy dopado el hecho de subir vídeos y si eran cortos y de consumo fácil y así y además los podías consumir sin tener el audio activado que o sea no hacía falta escuchar porque ya lo ibas leyendo ¿no? pues eso allí lo empezaron mucho empezaron a crecer mucho y entonces en esa fase de crecimiento yo entré y dejé parada la página de entrañadores la dejé parada y hace unos meses cinco o seis meses que por navidades más o menos pensé que me apetecía como reactivar la página y bueno le di como un reward un poco de no sé cambié el nombre cambié un poco la estética porque me habían dicho que tenía una estética un poco infantil a veces como el tipo de dibujo ¿sabes? que era con colores efectivos y tal sí según quien lo mire también porque desde otro punto de vista eso puede ser bastante didáctico accesible al mundo claro es lo que se intenta creo que lo entienda todo el mundo y que sobre todo que la información llegue claro yo pensaba que por ese motivo que dices tú por ese motivo que dices era bueno pero sí que había otra gente amigos míos y tal que me dan feedback y yo pues lo tengo muy en cuenta pues me decían esto que según como pues podría parecer un poco infantil y falta de credibilidad y así y entonces cuando hice hace cinco meses este reward de la página y le cambié el nombre y todo pues leí una estética un poco más seria con menos colores y el hecho de que yo salga de pasar como de periodista detrás de la cámara a también presentador ¿no? que es un poco lo que me lo que me preguntabas antes también el hecho de ver una cara tenía dos dos ventajas muy claras ¿no? primero que no me hacía falta como rellenar todo el tiempo del vídeo de imágenes por lo cual era como mucho más rápido de producir y de otro lado pues ganaba el hecho de ver una cara humana pues siempre te da como primero más presencia luego más humanidad conectas más es más cerca ¿no? sí, sí totalmente una cara conocida algo que reconozcas te puedes fiar un poquito más también de esa información claro yo al principio no era conocido ahora yo lo soy quizá un poquito más pero claro yo al principio no era ninguna cara conocida simplemente yo delante de la cámara porque claro la cosa está que yo esto lo empecé a hacer pero seguía currando durante todas las semanas seguía currando para esta empresa tiene 37 horas que acababan siendo 40 lo estaba trabajando entonces esto lo hacía el fin de semana y el fin de semana pues también jugaba a fútbol y tenía como otras cosas a hacer ¿no? y digamos que durante la semana por las tardes como podía escribía los guiones y el fin de semana lo grababa y lo montaba lo montaba todo y lo intentaba subir pues el domingo o el lunes claro la cosa está en que bueno que yo necesitaba que fuera algo muy rápido de producir y muy práctico ¿sabes? y encontré este formato de grabarme a mí poner los subtítulos y poner apoyarlo con algunas imágenes y algunas capturas de pantalla de las noticias de las que hablo y así pues era una manera bastante más rápida de lo que lo había hecho antes ¿no? de hacer todo el storyboard con las informaciones sí, sí, dime ahora que has mencionado el fútbol en el primer vídeo tienes una dedicatoria a unos colegas del fútbol ¿eso te motivó a hacer el videoblog? porque tú eres fan del fútbol o bueno te gusta practicarlo por lo menos ¿no? sí, sí a ver por lo que he entendido sí, el fútbol de élite no lo sigo mucho porque bueno hay bastantes cosas que me molestan del fútbol de élite que seguimos masivamente ¿no? pero aunque también hay cosillas que son buenas noticias ¿no? aficiones como las del Rayo Vallecano las del San Pablo y tal que también son políticos se mezclan a veces que se mezclan deporte y política que al fin y al cabo todo es política también es algo que ha estado siempre en el deporte sí, sí pero eso te motivó porque es el primer videoblog entonces no sé si realmente eso te dio el empuje final para decir basta con todo todo lo que está pasando ¿no? bueno no sé no a ver tampoco era sobre el islam no sé si sí, sí sobre el islam y bueno a mí me molestaba que hubiera como esa islamofobia latente y esa poca autocrítica hacia el cristianismo ¿no? y simplemente pues hacía como una comparación de las dos religiones y y acababa concluyendo pues que las religiones tomadas de forma fundamentalista pues siempre han justificado grandes matanzas ¿no? sí y bueno y simplemente aportar un poco de datos respecto a la desinformación que hay en torno de los grupos yihadistas y el islam ¿no? que los el 90% o 95% de las víctimas de los yihadistas pues son musulmanes los países donde que más sufren que más sufren el terrorismo yihadista son países musulmanes el porcentaje de yihadistas en toda la comunidad musulmana pues es un 0,07 creo y no sé y es como simplemente pues no sé aportar como una visión más crítica respecto a la opinión mayoritaria que se tiene del islam y aunque yo no soy ningún defensor del islam pero bueno en ese caso me apeteció dedicárselo a ellos también porque quizá ahora no lo haría pero ese era el primero y tampoco me esperaba que la cosa creciera tanto ¿sabes? yo en ese momento tenía como 1.000 seguidores 10.000 en Facebook y 1.000 o 3.000 o 4.000 seguidores en YouTube y no me esperaba que creciera tanto claro y y entonces simplemente pues me salió dedicárselo para hacer la gracia y ya está ¿sabes? no sé y ya está y ahí se ha quedado pero pero bueno siempre hay cosas o sea muchos de los temas por no decir todos se me ocurren con no sé hablando con con amigos oyendo por el por el metro y escuchando conversaciones o viendo cosas que pienso bueno que pienso que eso no es exactamente así o que me pienso que me gustaría como dar otra visión o otra versión de esa realidad o así y en este caso pues con ellos dos con los dos compañeros estos habíamos hablado bastante del teo y así y me pareció dedicárselo más que nada porque eran los dos tipos musulmanes del 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 fútbol y no sé para romper un poco como esa barrera sí fue un gesto un gesto bonito la verdad yo no sé como tú como periodista ya acreditado con experiencia incluso con el videoblog bastante exitoso tú cuál es el tipo de información del que más de la que más te fías habiendo tanta pluralidad de información y cada vez más y sobre todo con tantas fake news tanta información basura dando vuelta realmente cuál es la información de la que más te puedes fiar a ver esto es una bueno es una de las preguntas creo más difíciles de responder ahora mismo por lo que tú dices porque hay una vorágine de información y va todo tan rápido que es como muy difícil pararte a contrastar y a verificar lo que te llega ¿no? al final al final es un ejercicio de lo que decías antes de confianza yo bueno con mi experiencia pues he ido desarrollando una confianza hacia unos medios y una desconfianza hacia otros ¿no? yo por ejemplo pues si veo un medio del cual leo una cosa y yo sé o más tarde descubro que eso es mentira pues ya digamos que la confianza hacia ese medio pues ya se me se me baja ¿no? se me disminuye y si además veo que esto se repite un par de veces más que no ha sido un error de un día sino que se va repitiendo o incluso otros que ya están directamente en la manipulación sistemática pues directamente no no confío ya en esos medios y ya ni los miro cuando los o cuando veo algo que solo lo llevan ellos pues es una información que me tomo muy en pinzas ¿sabes? con mucha mucha cautela y en cambio hay otros medios que como The Guardian New York Times no sé yo tengo aquí todos los medios que me leo cada mañana ¿no? y y y bueno más o menos son los que tengo más confianza que son algunos anglosajones otros otros de aquí otros que son más alternativos y entre entre todos y después también me informo mucho por Twitter claro que por Twitter pues es como que enseguida tienes la información y tienes pues las diferentes visiones de opiniones de ello y si hay una información que es falsa pues enseguida Twitter te lo desmiente bueno eso es lo bueno de la inmediatez también para bien y para mal ¿no? sí y bueno no sé es un poco esto yo ya te digo si quieres te digo los medios que leo son The Guardian New York Times Washington Post The Time Week después el diario aquí de España el 5W de Atlantic The Economy de Text con Texto el país lo miro porque es el medio un poco de referencia de aquí y entonces hay como otro bueno el salto y ahí después de aquí de Cataluña pues la directa la jornada y otro que se llama Hemisferia algunos son más grandes otros son más colectivos así de estudiantes pero que trabajan muy bien y no sé es como mi pequeña como referencia de cada día y después en Twitter pues hay varias cuentas que bueno esto que te decía que te dan la visión crítica de una realidad o te aportan como datos de contexto que tú no no te acordabas o no sabías y bueno no sé es muy interesante pero pero sí que es algo con lo de las fake news que hay que estar siempre muy atento y y es bueno y también es un poco esto que cuando un medio pues se come fake news o las las rebotas sin verificarlas pues al final es un medio que pierde como confianza y pierde veracidad y exacto sí 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 como un virus ya de repente aunque te digan la verdad y vayan a saco contándote las cosas como son ya no no te las crees porque es lógico sí es lógico de todas formas ahora mismo teniendo mucha más experiencia haciendo un blog pues podríamos decir que es quincenal ¿no? cada tres semanas o más o menos yo sé que intenta ser semanal pero es complicado ¿no? ¿es pronto para dar el paso al cable o tú te sientes preparado para eso? no me lo planteo de momento ¿el cable te refieres a la a la bueno un programa de televisión con sus sponsors y que tengas independencia para poder ofrecer información durante media hora una hora o el tiempo que te den ya no sé un televisión local por ejemplo no me he traído mucho nunca la tele la verdad y bueno al final es como bueno es un poco lo que ya te da internet ¿no? a ver si la tele quizá te da un público de otra generación o de otro entorno pero no sé trabajando como estoy ahora estoy cómodo y por ahora no me lo planteo y te digo que también es como una fase muy iniciada tampoco puedo considerar que es de nada muy como muy consolidada como para plantear dar ningún salto pero nunca me ha traído especialmente la tele por ahora o por el tipo de trabajo que hago ahora aunque tampoco lo descarto obviamente pero no sé de momento yo te digo estoy intentaré consolidar lo que tengo que sí hacerlo bien ¿no? lo que tienes hacerlo bien y poder regularizarlo un poco más y después en todo caso pues asumir nuevos retos nuevos proyectos o lo que sea pero de momento como apuntalar bien y esto como asegurar lo que lo que ya hemos conseguido lo que ya hemos crecido y regular hacer un poco más regular la publicación y bueno no sé intentar ir mejorándola porque hay mucho camino todavía por mejorar en lo que estamos haciendo y después en todo caso pues ya nos plantearíamos de otras cosas tienes mucha independencia también bueno a mí bueno es lo que me gusta del de YouTube poder llevarlo por las redes que sí que es más adaptable a tu bueno es más flexible a tu necesidad o a tu realidad o a tus situaciones del día a día y y si con la tele quizás es más rígido con el cable o la radio por ejemplo la radio igual te interesa pero del mismo modo que quizás bueno quizás currando o sea haciendo el publicando por red después acabas currando el sábado y el domingo que es lo que me pasa ahora y por cable pues no es tu semana tu jornada y ya está y ¿no? y se termina pero de momento me motiva más y me motiva más lo que estoy haciendo que el cable por ahora y y en algún momento de todos los vídeos que has grabado que mira que has hablado de cosas de de los borbones de los narcos de bueno de la distracción permanente que tienen los medios de comunicación etcétera de todos has hablado realmente de las guerras de todo pues ¿hay algún episodio algún tema en concreto que hayas pensado voy a necesitar una segunda parte de todo esto porque no me alcanza para explicarlo en 10 minutos ya ¿te ha pasado? hay veces que lo he pensado en el vídeo de los narcos por ejemplo pensé que que haría falta bueno que podría simplemente haber partido las o tres partes del vídeo en dos o tres partes y de hecho hay bastante gente que me lo dice en lugar de hacer uno de once minutos dos o doce puedes hacer dos de cinco y así es más consumible y tal a mí no me gusta mucho hacerlo porque entonces es como que el trabajo la pieza queda dispersada por la red que sí que lo puedes limpiar y tal pero no sé queda dispersada por la red como fragmentada ¿sabes? y esto no me no sé es algo que no me gusta mucho prefiero que quede como más largo de once minutos pero que quede todo bien empaquetado todo en el mismo clip que no había que quede como fragmentado por ahí aunque digamos que en nivel de rentabilidad pues sería mejor publicar dos porque tendría como podrías poner como más anuncios ¿no? pero tampoco es en lo que me centro en aumentar la rentabilidad y entonces pues no sé me gusta más que quede que quede todo compacto pero sí que es verdad que en alguno de los vídeos cosas no sé en realidad muy complejas como la guerra de Siria o los del narcotráfico de México pues sí que una segunda parte hubiera hecho falta también hay uno un tema que es el de la justicia si la justicia es igual para todos del que sigo como acumulando como resoluciones judiciales y sentencias y tal porque claro es algo que no para ¿no? y que la justicia aquí en España pues cada vez se muestra como más desigual y de este sí que tengo bastante claro que era una segunda parte pero no porque el vídeo sea muy largo y décito partirlo sino porque digamos que la actualidad o algo de dentro me pide que haga una segunda parte porque están pasando cosas como si dices más mejor lo de Juan Arribas de ayer ¿no? permanentemente se va actualizando ese tema claro como que la justicia sigue trabajando y sigue emitiendo sentencias pues desiguales es como un tema que te pide de hacer segundas y terceras partes seguramente porque eso se va actualizando y van pasando cosas y es como que hay que señalarlas y contarlas ¿no? sí eso se trata también en el cuello largo se trata un poco de denuncia de información a la vez es didáctico tiene una vocación didáctica muy bonita porque es muy comprimido esa información muy comprimida que a veces es demasiado pero tienes la suerte de poder verlo de nuevo cosa que en la televisión igual no pero bueno pues realmente tienes la posibilidad de poder hacer segundas partes lo manipulas como de alguna manera tú tú lo ves ¿no? pero depende del tema cómo lo trates también yo realmente no sé si si has pensado en algún momento escribir literatura ensayos dado dado que te interesa mucho el periodismo bueno eres periodista pero que te interesa de alguna manera enseñar un punto de vista para hacer pensar de alguna manera a la gente ¿has pensado en estos ensayos? el tema del ensayo me gustaría lo que pasa que bueno es lo que te digo que prefiero como no fliparme no querer hacer como muchas cosas de la vez pero sí me gustaría como hacer ensayos y como bueno escribir cosas más opinativas o de argumentar o de elaborar ideas más que de exponer realidades bueno pero que en algún modo yo ya intento elaborar ideas a la vez que expongo las realidades ¿no? porque es un poco la gracia creo al menos del contenido que yo hago que intento hacer porque bueno porque si no es como información ahí amorfa y tirada ¿no? y la gracia y el trabajo del periodista pues también es interpretarla y bueno y darle un valor ¿no? hacerle cobrar un valor o una importancia y algún sentido no sé y a partir de ahí pues extraer unas ideas y intento hacerlo pero sí que el ensayo es un es un género que me gusta bastante y y que sí que no lo descarto porque sí que es verdad bueno lo que tú dices que me gusta pues el rollo de difundir ideas y hacer no sé difundir un poco un pensamiento más crítico y así y sí que me gusta y bueno y me gustaría hacerlo realmente es que creo que puedes aportar mucho realmente no sé si te has puesto en contacto ya con Jordi Évole por hacer un dúo en la tele o algo nada todavía no lo sabe Jordi de momento nada será por eso y por ejemplo hablando de bueno de artistas como Jordi que que tipo de de literatura o de música de arte de teatro en general que tipo de arte te influyó más en hacer el tipo de trabajo que haces que es lo que has leído o oído que ha formado tu forma de pensar bueno no sé se me hace difícil como citar citar como obras o sí o lo más simbólico que te pueda no sí referentes concretos a ver en la literatura pues escrita pues no sé hay varios no sé hay muchos referentes sobre todo del periodismo más literario bueno no sé es que hay muchos está Kapuscinski está John Hersey está Gunther Wallraff está John Lee Anderson no sé es como dentro del periodismo un cómic pues está John Sacco que también es un referente de la hostia porque me gusta mucho el cómic One Piece por ejemplo ¿cuál es la relación con el Cuellargo? ¿hay algún mensaje con la serie animada de One Piece? ¿hay algún mensaje que se intenta dar con esto? bueno a ver la bandera está ahí porque simplemente me puse a grabar los vídeos al principio y yo tenía la bandera cuadrada en mierda yo y y estaba ahí la bandera estaba ahí y no o sea ni se me ocurrió quitarla para grabar el vídeo y ahora resulta que claro que la gente me pregunta es un símbolo ¿verdad? sí claro ya no la quito porque porque si la quitara pues no no falta que hace claro es una bandera que me gusta y que me gusta mucho lo que simboliza y y estaba ahí en mi habitación y no la no la voy a quitar para nada pero es como que no había ninguna intención detrás al principio y claro poco a poco se ha ido haciendo como la bola más grande y ahora parece como que que tenga que tener una gran explicación ¿sabes? de la bandera ahí porque y me flipa porque la gente hace como bueno como explicaciones o hipótesis súper elaboradas de por qué del sentido o significado de la bandera ahí y tal y en verdad es simplemente que estaba ahí colgada y que salió grabada porque mi habitación es así y esa parte de mi habitación pero eso pasa mucho ¿verdad? que algo que destaca necesita tener una explicación muchas veces es algo casual o bueno te apetecía no tienes por qué no tiene por qué tener una explicación detrás ¿no? un mensaje en este caso es curioso simplemente que me gusta la serie la sigo desde hace tiempo y tenía la bandera colgada en mi habitación porque me gusta lo que representa la bandera en la serie y también pues pues la piratería ¿no? en realidad yo creo que el margen del sistema y bueno de de cuestionar un poco el orden establecido y los estados y bueno el la idea pirata pues es como la idea de la verdad y y y nada y está ahí por un poco por esto y sobre todo porque la serie me mola y ya está y porque no de pequeño pero sí de joven de adolescente cuando empecé a ver la serie y ahí se quedó y ahora pues pues la gente se lo pregunta y no quiero responderlo porque creo que sí más allá de eso pero sí seguramente tendrás una explicación muy buena por el cuay largo ¿verdad? el nombre pues la verdad es que tampoco tío no 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 la hay simplemente me me jodía el hecho de que los grandes medios no sé estaba pensando pues por enero cuando cambió el nombre que pensaba ¿qué nombre lo pongo? y me me molestaba bastante el rollo como grandilocuente o super pomposo o presuntuoso de los medios ¿sabes? que llevan como nombres así de Guardian ¿no? sin imágenes sí de Guardian ¿sabes el mundo? la razón todas estas mierdas el país claro claro son todo de cosas como muy no sé muy magnánimas ¿no? y el y bueno me molaba como el rollo de no sé de trolear un poco esta idea y por eso me puse como el pollo largo pero también es verdad que siempre te como simpatía por los dinosaurios y no sé una relación especial con estos dichos y no sé me han gustado mucho desde pequeño y y hasta después puse como la parida de el pollo largo porque está fuera del sistema ¿no? porque como es como una una especie que habito aquí pero que no como nunca parte del sistema pues con todas las deficiencias que que tiene el nuestro pues es como un antisistema es el primero de los antisistemas ¿no? que hubo y y hasta no sé se le pueden buscar como más interpretaciones de que tiene el cuello largo y entonces puede mirar como desde arriba con más perspectiva y así pero sería como rizar demasiado el rizo y tampoco hubo todo este trabajo de pensarlo antes ¿sabes? Sí que podría llamarse igual el cuello largo sí ¿y qué? el cuello largo ¿y qué? Sí es que es bastante sencillo digo no no me lo planteé mucho porque es que no me esperaba que tuviera la gran bueno la difusión que está teniendo y alcance que está teniendo ¿sabes? entonces pues le puse eso sin pensarlo mucho y ahí se ha quedado y realmente el nombre me gusta y no tiene como ninguna gran significación hacer lo que tú haces es un ejercicio de mucha valentía quieras que no tú seguramente no eres consciente de eso como todos los valientes ¿no? tú lo haces por honestidad porque realmente quieres difundir unos conocimientos que tú tienes y ya está pero uno lee los comentarios y da la sensación que te crea o que te creó muchos enemigos esto ¿o no? me equivoco bueno y los comentarios no los leo mucho porque me pongo me pongo de bastante mala lucha muchas veces porque siempre es como que quien opina mal o quien se lleva una mala opinión del trabajo que tú haces siempre lo comenta ¿sabes? en cambio quien se lleva la buena opinión o quien le ha parecido bien a veces lo comenta y está muy bien de hecho hay muchísimos comentarios buenos que te dan como mucha fuerza y mucho ánimo y te reconfortan mucho pero pero también es verdad que digamos que creo que un alto porcentaje de la gente que el vídeo no le gusta o que se lleva una mala impresión o que tiene una mala opinión lo postea en los comentarios ¿sabes? y entonces es como que lo malo queda más reflejado en los comentarios que lo bueno siempre hace más ruido ¿verdad? ¿cómo? que siempre hace más ruido normalmente lo negativo pero bueno ya te digo que hay muchísimos buenos y que nos honra muchísimo pero pero los malos bueno también están ahí tienen su derecho de expresarse y tal no he tenido ningún episodio ni nada no sé y tocó madera pero no he tenido ningún episodio malo ni desagradable ni violento por el hecho de hacer esto y y bueno los enemigos supongo que sí pero o poquitores digamos sí bueno no sé si es como que es normal que haya gente que esté en desacuerdo y que lo exprese y no sé si quieren como discutirlo o argumentarlo o hablar pues lo hablaremos lo hablaremos y sin ningún problema y esa persona expondrá su su punto y yo expondré el mío y y ya está y si no nos entendemos pues pues bueno que alguno seguiría con lo suyo y ya está no 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 me preocupa en exceso pero sí si a veces siguen los comentarios pues que te duelen y te molestan y ves como que no han entendido el vídeo o lo han querido entender o lo entienden de la forma que que ellos quieren y bueno o que no lo han visto hasta el final o que simplemente empiezan ahí a vomitar bilis ¿no? que entonces es como bueno vale es que no tengo nada que discutir aquí exacto y ahí es que ni los filtros bueno los filtros a veces automáticamente youtube y tal pero no sé la labor de cuidar la comunidad y así es algo que quiero hacer un poco más ahora como he dejado el trabajo y me puedo dedicar a esto a a a full de tiempo pues intentaré hacerlo un poco más y responden si veo que hay comentarios como críticos que se pueden argumentar que a veces sí que lo he hecho contestar como argumentándolo y de una forma pues no sé natural y ya está y de diálogo pues lo haré y si veo que hay como simplemente insultos o bilis o odio ahí vomitando en un comentario pues lo borraré bueno al fin y al cabo la finalidad es rescatar a la periodista ¿verdad? ah vale de patron exacto ah no la cosa es ¿de qué se trata eso realmente? la la lo que quiero decir con esto me acuerdo que está bien explicado es que una persona del del colectivo que no sería yo porque soy el único ¿no? pues se puede dedicar a esto a jornada completa ¿sabes? como al proyecto pero quizá que es lo que me refiero pues a una periodista liberada que es una periodista liberada para trabajar en el cuello largo digamos de forma fija y como pero es alguien de verdad alguien que trabaja contigo no 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 la cosa es simplemente que esto sería como yo ahora estoy haciendo esto sin cobrar nada pues mi idea sería como dejar mi trabajo y poderme dedicar a esto y y para ello pues necesito como una como una ganancia de mil euros al mes que con esto pues ya podría vivir y ya está y la cosa sería que yo dejase mi curro y pudiera dedicarme a estos pues sin sin tener que hacer ninguna otra cosa ¿sabes? que pudiera como ganarme la vida 100% dedicarte al blog este sería este sería el objetivo pero bueno poco a poco ¿no? van creo que poco más de 6 meses y se van juntando suscriptores como hormigas va subiendo va subiendo va aumentando y esto está bien y bueno al final para que entre el dinero siempre cuesta un poco más pero yo creo que poco a poco de un buen trabajo pues lo vamos a conseguir tengo convencimiento bueno yo la verdad no quisiera robarte mucho más tiempo más que darte la enhorabuena por todo lo que lo que haces y las gracias infinitas por el tiempo yo sé que entre un trabajo y el otro del blog te queda muy poquito tiempo libre y bueno la verdad es que me alegro muchísimo que puedas que puedas tener éxito en este en este blog y la verdad muchísimas gracias enhorabuena y que te deseo lo mejor con el con el blog vale vale Damián pues igualmente gracias a ti un abrazo vale vale Damián pues igualmente gracias a ti un abrazo fuerte desde Barcelona bueno muchísimas gracias un abrazo un abrazo fuerte vale gracias a ti